¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que tengan un día bastante, bastante bueno Y ahí en este overlay, y ahí en nada más cómo se ve de churro con los sucaokas y todo Ahora sí, bienvenidos bien Crash Bandicoot Nos habíamos quedado en esta parte de Crash Bandicoot Eso lo dejaré como en la tercera parte, segunda, primera parte La segunda fue en vivo y quise hacerlo esto en video para que se viera el overlay así, delicioso Así que nos habíamos quedado en esta parte y vamos a ver cómo nos va Así que, a ver, vamos en versión normal Yo les voy a poner esto en cámara rápida para que no tengan que ver los tiempos de carga Así que, vamos un juego Jajaja, bailando igual que yo, a ver, así que atrás no hay nada En el último, este, video de Crash nos habíamos quedado en que habíamos derrotado al Dr. Brío Entonces, hasta ahí es donde tenemos entendido qué es lo que había sucedido No sabemos nada más, a ver, no habría cosas secretas por acá, nada Por acá, nada Hacia acá en el balcón nos podemos subir No, no hay cosas secretas Es que estos juegos ya saben que tienen un chingo de cosas secretas Entonces, tenemos que estar atentos a todo A ver, de dos en dos De dos en dos Amigueto Ahí está, bien Bien, ok, primer checkpoint, bastante fácil, eh A ver Tenemos ya a Gasparin aquí atacándonos Ah, no les puedo hacer nada No les puedo hacer nada Ok, interesante, interesante Entonces, nada, nos toca esquivar A ver Evitamos los polvos mágicos Aquí también Bien, uy, corre, amigo Bien Ah, ya vieron el... Atrás de Spyro Bastante buen easter egg, eh Bastante buen easter egg Bueno, no sé si hay easter egg como tal Pero... Vámonos No, 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 no Vámonos Ahí está, uy Ufa, 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 ufa Esperamos al humo Bien Bien Esperamos al humo No, este me va a quemar Sí, sí, sí Lo veía venir Lo veía venir Ok Ya sabemos bien cómo está todo esto Aquí pasamos Evitamos el humo Bien Otra vez Evitamos el humo Bien Tronamos Bien Aquí cambiamos Esperamos a que este ataque Bien No Ahí está, así nos fuimos para arriba Esperamos el humo Bien Vamos con el humo Bien No, vámonos Ok Ok Aquí nos habíamos quedado Bien Una, dos Checkpoint Uy, aquí solo hay que tener una vez A ver, trucha Y vámonos A ver, acá atrás no hay Mira Aquí pasa algo, eh A mí no logro Ven, gatito Asusta al gato que trata de esconderse Interesante, eh Mira, nos llevamos hasta un lugar que está ahí secreto A ver si les podemos hacer daño Creo que no, eh Algo me dice que eso no les podemos hacer daño Ah, no, sí Vamos a llevárnoslo de una vez Bien Aguas con el desnitro Estamos de carnaval, eh Parece ser que estamos de carnaval Bien A ese compadre no sé si le podemos hacer agua al zapito Algo dice que le hagamos arriba Pero no me gusta la idea de que le llegamos por arriba Entonces Oh, amigos Nos trago Nos trago Oh, oh, oh Oh Eh, 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 eh Eh, que cagado A ver Ok Los fantasmitas ya vimos que son malos, eh Dispara Cambiamos Ok Aquí las Truchas Bien Otra vez Señor cañón El señor cañón El crash feo de fondo O sea Lánzanos Perfecto Y llegamos al checkpoint Perfecto Ok Hay que medir el tiempo Está bien No Salte más Salte de más Ok Que dispare Bien Ok No Es que esas cosas no rebotan Creo que no rebotan Creo que no rebotan Ok A ver Que ataquen Bien Si rebotamos Rebotamos Ahí está Ok Tronamos una Tronamos dos Arriba Y abajo Perfecto Ok Ese compadre ¿Qué nos hace? ¿Qué nos hace? ¿Así? ¿Así de rápido nos mató? Ok 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 Entonces hay que evitar Donde este compadre Este ahí No Salta Ahí está Bien Es interesante Como vamos descubriendo Exactamente Cómo funciona Cada uno De estos enemigos A ver Tronamos esto Ok Se pasa para acá Ok 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 Si lo podemos hacer Ok Ahí están los Los familia coco El recuérdame Tocamos el pianito Ah mira Aquí no cae Aquí no cae Bien A ver Esperamos A que lance el fuego Bien No Ese wey va a salir Ahí está Ok Bien Hay que ver Exactamente Cuando lance el fuego ¿Le podemos dar Vivos allá abajo? Sí Ok No Oh Ya me quemó Ok Nos dejamos caer Bien Ok Truchas Una Ahí está Ahí está Explota Perfecto Hay que esperar Que pase eso Oh Es que que rebote Me quita como el La noción del tiempo De donde voy A ver si sobrevivimos Perfecto Miren ese salto Este wey va a salir Mira ya lo sabemos Pasa Ok Llegamos al checkpoint Y amigo Antes Vámonos Vámonos Por ese bonus A ver como nos da este bonus Hmm Interesante Vamos a tener que cambiar cosas Ok 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 Ahí está Cambiamos Cambiamos Ok Aquí Algo me dice Que no hay que destruir todas Algo me dice Que no hay que destruir todas A ver Algo me dice Que al contrario Tenemos que venir Hacia acá Tronar eso Y ver que es lo que se activa Ah Amigos Se activa nada más La mitad Entonces Vamos por la otra mitad Para así tener Camino Como que de regreso Ok No No, no, no Debí de haber caído a la derecha Ok Ya sabemos como es el bonus Tenemos que irnos directo Hasta la derecha Dos mil años más tarde Después de hacer un millón de veces De intentos este bonus Creo que ya lo conozco bien Entonces Primero Vámonos acá Luego Cambiamos acá Luego Nos llevamos a esta Saltamos cinco veces Cambiamos a esta Esta cajita La vamos a necesitar Para regresar Esta también Y lo que vamos a hacer ahorita Es activar Primero Estas TNTs Ahí está Bien Las primeras Ahora vamos por las segundas Cuidado Ahí está Bien Y ya que se activaron Ya nos podemos regresar Ahí está Regresamos por estas cuatro de aquí Luego regresamos Ay Cuidado 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 Que esas cajas nos explotan Y vale muchachos Ahí está Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cambiamos Regresamos hasta el principio Uno Ahí está Cinco Y regresamos otra vez Hasta el principio Y ahora hay que volverlo A pasar todo Bien Ahí está Tornamos Uno Dos TNT Ahora nos quedamos acá arriba Dieciocho cajas Bien Así es como se consigue esto Y ya nos vamos hasta el final Un millón de intentos Yo se les habría puesto bastante fácil para que no vieran todo eso O sea Agarramos este compadre Esta Giramos estas Dejamos ahí Dejamos ahí La nitro Bien Ese que es Normal Dejamos que este compadre está acá Está Cambiamos Ok Acá arriba de este bote no le puedo hacer nada Esas que son Ok Ok Esa es la gema secreta A ver Ahorita Cambiamos Bien Ok Aquí rompemos esto Y nos vamos con el señor Cañón Oh oh Ya vi por ejemplo lo que nos espera Está Nos lanza Bien De este lado ya no hay nada Nada Un checkpoint A ver ahí arriba Hay que tronar esa No Me quemó la caja Puta caja Ahora aquí no dejamos nada atrás No Nada Ok Truches con esa cajita que quema Bien Nos esperamos a que queme Ahí está Y nos vamos Amigo Lánzame Hacia donde Hacia el éxito Vámonos al éxito Ahí está Perfecto Otro pianito Ok A ver Aquí Tronamos esta Tronamos esta Aquí los gasparines no nos hace nada No nos hace nada Mira un nuca Cambiamos Normal Uy a ver como cambia eso Ok 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 Entonces lo que tengo que hacer es Esperar a que pase Esperar a que pase Esperar a que baje Me subo en este Los cambio Me paso acá arriba Trueno esta Ok Ya que está arriba de ese compadre Cambio para acá Subo Es Trueno una Trueno dos Trueno tres Subo No No llegué No alcancé No alcancé Quería estar arriba de ese güey No llegué Bueno ya sabemos como es No No sea No sea difícil Aguas con la que quema Ahí está Bien Tomamos todas Y nos va a lanzar Compadre Vámonos Bien Aquí lo mismo Tronamos Cambiamos Bien Eluca Cambiamos A estos que no hay Bien Esperamos el cambio acá Esperamos el cambio acá Bien Bien Esperamos Nos pasamos tiempo Una Dos Tres No otra vez Nos pasó lo mismo Nos pasó lo mismo Nos ganó el tiempo Tenemos que ser todavía más rápidos Entonces Tenemos que ser más rápidos Entonces No Antes de que quemes Andale Vámonos O sea Vámonos Volando Ahí está Cambiamos Saltamos Ahí está Otra vez Va de nuevo Tengo una idea Si trueno una De una vez Para ganarle tiempo Ahí Ahí está Ey 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 What the fuck Fue eso amigo Ahí está Una Y ahora de una en una Tronamos esta Ahí está Bien Ahora tronamos esta Tronamos la vida Y nos vamos hacia acá Muy bien Aquí Primero pasamos Y luego ya la rompemos Para no tener que estar lidiando Ok Aquí ¿Cómo lo haremos? Tiene que estar abajo Dispara Cruzamos Listo Ok Hay de abajo y de arriba Ok Cruzamos Cruzamos Aquí hay que cruzar lento Espera Esperamos a que disparen Taca 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 Y amigos Vámonos Hasta la cima Del éxito Ahí está Punto de control Y ahora amigo Lánzame Lánzame muy lejos De aquí Ahí está Volamos Ey Ey Riel Riel Vamos con el riel A ver Ahí está Arriba Arriba Vamos para abajo Bien Bien Ok Ok Hay que activar cosas A ver Arriba 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 Abajo Quitamos Ah Se quitan los enemigos Yo creí que se iban a quitar las cajas Creí que se iban a quitar las cajas Ok 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 Ya vimos que es lo que cambia A ver Directito al riel Eh Este riel Yo creí que iba a estar facilito Porque se veía como en 2D Pero no ¿Cuál va a estar facilito? De los rieles si los hicieron difíciles Eh Como que si se les prendió el coco De como hacer los difíciles Ahí está Bien Abajo hay una vida Arriba Atornamos esto Quitamos al enemigo Quitamos al enemigo Quitamos al enemigo Y agarramos la vida Bien Tomamos esa vida Y el check Bien A ver amigo Lánzame otra vez A casa De Crash Vámonos Otra vez riel Eh Otra vez riel A ver De fondo hay unas cuotas Que están tocando una serenata Si Toda romanticona Bien Cuidado Cuidado Bien Hay que ser rápidos Hay que ser rápidos Ya nos perdimos una caja Amigos Me voy a matar Quiero todas esas cajas Quiero todas esas cajas Y las vamos a tener todas Eh Ya después Si llegamos Si me faltan cajas Es porque de verdad No las vi Y dirán Ay que estúpido Se murió Y no las tomó todas Así que A ver Una Acá abajo Arriba Abajo Hay otras Acá Dos No Que peda Que peda Que peda Que peda Que peda Ya estaba abajo Ya estaba abajo Mi hijo Ya estaba abajo Mi homie Mi homie Mi homie Mi homie Ya estaba abajo Lánzanos Maestro Bien Bien Tronamos dos Acá abajo Otra vez Me pasó esa Ya Olvidémosla Si me falta una Ya F por mi F por mi Si nos falta Solo una Si me falta una Si me falta una Si me falta una Si me falta una Soy un ser imbécil Soy imbécil Si me faltó esa Si me faltó esa Por qué eres así Por qué eras así Vamos al siguiente nivel Vamos al siguiente nivel Ok Ya se abrió El siguiente nivel Vamos Casero Pantano Mosquito Hace unos días Sale Dingo Dial A ver Normal Amigo Vamos a jugar Dingo Dial Vamos a jugar Me muero de hambre Un momento Eso es Tarta de animal Atropellado Sopa de babosa Y cien pies Tacos de luciélago Cuando mueren Vaya Pero ¿Qué tenemos aquí? Tacos de la masofía Que cocina Papa Te Eduardo Ven El de Paso Por la De Dingo Tandina La mina De Dingo Tandina Seu Tandina Vasel Besar Rosal Soprilo 過 Atropellado Do T個 P Pet Las P Viene con todo y arma A ver Giras Ah amigo, a sus dobles altas ha sido Te mantienes y luego hacia arriba A ver Quiero probar como son todos los ataques De Tingo Tire antes de cagarla Mientras giramos, ahí está Ah mira Oh man Es lo que decía para suspenderte A ver, que es esto de TNT A ver, lo tendré que succionar Ah mira, aquí hay cajas A ver, de ese lado no hay caja ¿Quieres? O sea, ahí empezaron y luego las cajas secretas Ahí está Ah, o sea Oh, me imagino que los lanzas Sí, Simón, Simón Jajaja Como lo hace Borla Crash Eso está interesante, eh Como su aspiradora Ahí está Venga, cajas Cajas, 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 cajas Ok ¿Está? No Sí, menos fuerza Menos fuerza Ahí está Ándale Bueno, habrá más cosas allá Sí, secretas No puedo voltear La cámara, sí Pero no, parece que no hay nada Ok Eh, hijo de eso No vamos a ver que me disparaban Todo otra vez Todo otra vez Todo otra vez Vamos a hacerlo rápido Ya sabemos cómo funciona Cuáles son sus habilidades Cómo está todo esto Bien, bien, bien Así ya lo podemos hacer flash Venga Ahí está Agarramos ese Lo disparamos Las manzanitas Vamos con ese güey que dispara Ahí está Bien Cajas, venga Le rompieron su restaurante A ver Ahí tiró el blanco Bien ¿Esto qué será? ¿Tendremos que pasar por ahí? ¿Así, tal cual? ¿O tendremos que dispararle? A ver Ah, sí Ya decía yo Pasar por ahí, tal cual Sonaba difícil Bien Hay que tener cuidado Porque también nos las podemos disfrutar En la cara Y eso no está nada chido Bien Ok, vámonos Ok, cuidado con eso Bien Bien Truena todo Bien, primer checkpoint Todo desastre A ver, aquí se ve que hay más camino Se ve que hay más camino por acá A mí no me engañan A mí no me engañan Esos de crash Siempre esconden cosas aquí Buena, buena Acá arriba No hay nada A ver, hacia allá Sí hay camino A ver Les digo que estos de crash Siempre tienen todo guardado Ahí está Encontramos la gema secreta De este mapa también Bien Sigamos con Motingo Tile Salta 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 No Hijo de Sabía que iba a ser eso Ah, o sea Son como coberturas Dispara Ahí está muerto Aquí No pasa nada Bien Acá, acá atrás No hay nada No Va a aparecer No Otra vez las coberturas Eh, eh No Abagajar Uh Que el único enemigo Que tiene Dingo Tile Si está Duro, eh O sea Hay que saber darle Bien Dos por uno Bien A ver Acá no hay nada No Ok Hay que acercarnos más Ahí está No Ahora cómo le daré Esa Ahora cómo le daré No Pues creo que GG A ver Si Le llego a girar Si La rompí Pero me morí Increíble A ver Me imagino que No sé si las cajas de calle Me las contaron A ver Dejame dar una vuelta rápida Según yo No me las deberían de contar Ándale Si Esa No sé si había más No Solo estaba Ahí está Bien Entonces regresamos Todo Como lo habíamos hecho Y hay que tener cuidado Con el compadre Que dispara desde acá Andamos directo Hacia acá Muy bien Agarramos esto Esperamos Y supuestamente Si queremos conseguir Todo No deberíamos De morir En este punto Entonces Vamos a jugar Con mucha cautela Dispara Dispara Ahí está Muerto Ahí está Bien No Bájate Oh No Ahí está Ahí lo escondemos Ahí está A lo mejor Y con una de esas Lo hubiera pegado Ah no Porque si salto Se va Si salto Se va Ok Entonces hagamos esto La primera La de acá atrás La vamos a usar La de atrás Compadre Allá A ver A ver A ver ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Piensa 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 Si llegamos Si llegamos Si llegamos Es cuestión de Gira Ahí está Si se puede Aquí Ok Ahí está Muerto ¿Hacia acá No hay nada? A ver No No se puede Hacer nada No 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 Seguros Ok 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 ¿Hacia acá No? No 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 Como son De esconder Cosas A ver No Uff A ver Acá atrás Allá Me las vuelo Que sí No Ya no había nada Ya no había nada Ya no había nada A ver Llegas allá No Lo que sí Es que hay que darle A ese güey Antes de que Lo hacemos A ver Dale Ahí está Bien No Présima puntería No Tengo una terrible puntería Con Dingo Diode No Bastante mal A ver Acércate lo más Que puedas No No puede ser Terrible puntería Ahí está Buena A ver No sé si lo voy a pasar Ja Ok Ok Ahí quédate Ok 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 Todas las cajas Bien Rompamos todo Rompamos todo Ok Eso se ve peligrosísimo Eh No más A ver Vamos a esperar Que dispare Y nos movemos No Bueno ya Nos dio Y nos dio doble O sea Una caímos Y la otra nos mató Bien Esperamos a que dispare Bien Esperamos a que dispare Bien Y otra vez No lo vas a dar Ahí está Ahora Por ejemplo No sé si Tengo que darle a todas Me imagino que esta cosa Hay que darle aquí Ándale Así Porque mira Ahí está Eso Tal vez ya no conseguimos El de Solo morir Tres veces Pero Puede que el de todas Si le consigamos Ok 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 Eso suena bastante feo Eh Lo que vamos a hacer Es esto Venga Ahí está Bien Nos echamos Dos por uno Ahí está Ya limpiamos Es lo que quería Uy No Ah ¿Saben cómo lo voy a hacer? Ya tengo una idea A ver si me deje estar Donde están esos No Esto me costó bastante Me costó bastante Me costó bastante Ahí está Bien Ja Una vez que lo mides Ya Ya te las sábanas Una vez Una vez que te las sabes Ya te las sabes Bien Nos llevamos Otro por si las dudas Otro por si las dudas Mira lo que quiero hacer Lo que quiero hacer es esto A ver si me deje Andale Ir por acá Y simplemente girar por acá Y ya llego hasta acá ¿Ven? Aquí creo que llego Ese colchón No me suena que está ahí Nomás porque sí Pero bueno Parece ser que sí A ver Dale No Ahí está Bien Nos llevamos la vida 99 vidas Otra vez Ok A ti A esa casa Que pues ahora sí le damos ¿Verdad? Ok Ah es que mira Aquí hay unas cajas Primero a este compadre Vamos a tener que regresar Y llevarnos unas cuantas Venga Para acá Y Uy Vamos con ese enemigo Dispara Ahí está Giramos Bien Bien Cuidado con ese compadre Ok Cajas a la derecha Cajas a la izquierda Cajas en todas partes Entonces primero con ese Bien Ahí está Una vida más Jajaja No queríamos asaltar Encima de ellas A ver Acá no hay más Si rompemos No, no, no No hay nada Hacia acá Nada, nada Ok Perfecto A ver Seguro que ya no le tenemos Disparar a nada más Hacia allá No Ok Entonces ya podemos pasar Llega Ahí está Ahí está Pasamos Agua con esos Que Sueltan Ahí está A ver Bien No sé si Nos cuenten Darles a estos compadres Porque las TNT Se cuentan como caja Me da miedo Me da miedo Que lleguemos Y nos digan Nos faltaron dos cajas ¿Qué son estas? Ahí está Había otro por acá ¿No? Ahí está Ya Eso era lo que quería Destruir esas dos cajitas A ver Bien Acá Hacia acá No hay nada No Nada 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 Ok Entonces aquí A ver Necesito que sueltes La TNT Ok Necesito que ese compadre Pase por donde Ey Regresate Ahí está No O simplemente No era necesario Creo que ni siquiera Era necesario A ver Acá atrás No hay nada No hay nada No hay nada Parece que no 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 Vámonos 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 Vamos Primero Tronar Tronar Andale Y Vámonos Bien Ahí está Creo que ese es el final del mapa Si Así es amigos Es el final del mapa Y A ver No Si nos faltaron bastantes Nos faltaron bastantes Que si no Ahí está Perfecto Nivel completado El patito Ahí está Bastante Sencillo No fue como el otro Que si nos costó bastante Y Vamos a Echarnos Uno más A ver Cinemática Me callo Ok Ok A ver Que nos dice Ah Se abre la variante Dingo Dial Esta me ayuda Dingo Dial A volver a su hogar Puede que incluso Encuentra Crash Y Coco Por el camino Ok Y Esta Río abajo Ok Vamos a echarnos esta Normal Según yo En este mapa Sale la gema amarilla Así que No me hagan mucho caso Uy Lamentablemente este mapa Ya me había Espoilereado Y Ya sé donde están las cosas Y sacar este mapa al 100% Está muy difícil Pero de verdad Muy difícil Entonces Vamos a evitar eso Y si ven el fondo Ahí Miren Donde está la cabeza de Crash Que ven Que ven ahí en la cabeza de Crash Así es La gema dorada Vamos a sacarla Les voy a enseñar como sacarlo Este mapa sacarlo así Con todas las cosas Está Super increíblemente difícil Entonces Vamos a dejar eso Para otro video Aquí nada más Vamos a intentar pasarlo Y conseguir la ubicación De la gema dorada Entonces Vamos a ello Ahí está Bien 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 Aquí rápido Hay que ser rápidos Bien Y acá arriba Ahí está Encontraste una gema de color Bien Eso es lo que nos importa De este mapa Realmente Ya después de eso El pasarlo o no pasarlo Ya es otra cosa Pero bueno Lo importante de este mapa Ya lo tenemos Bien No Ey Bueno Ya tenemos la gema ¿No? A lo que venimos A pasarlo Esta ya no nos sale Ahí arriba Entonces listo Esto quiere decir Que ya nos la contaron Ahí está Todo lo demás Vamos a pasarlo rápido Porque Es muy difícil De verdad Te rompes la cabeza Entonces A ver Pasamos Por aquí Por aquí Llegamos Tronamos todas estas Bien Estas de crash No te dicen Pero Ponen todo a propósito Hay un porqué De todas las cosas Wow Cuidado con eso Hay un porqué De todas las cosas Y de cómo las ponen Y dónde las ponen Y todo Ahí está Tronamos esta No Ahí Amigos Si me dejas pasar Ahí está Pues ni pedo Estas ya no las podemos tomar Ni esa Ni esa Esa sí Esa sí Ah no Esa no Por eso les digo Que esta Tienes que hacerlo Bastante rápido Está Bien De hecho Esta la tienes que dejar Para regresar Para tomar la de La de la vida Entonces está bastante Bastante difícil O sea Por querer engolosinarnos No llegamos al check Entonces Vamos a intentarlo Hacer normal Normal ya Vámonos 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 Ni para qué pensar En las cajas Ahí está Flash 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 Quase me atropella Por acá Ven Ven Por acá Agarramos Agarramos Ven Una vidita más Ven Tocamos todas estas Y ya Listo Checkpoint Ya vámonos Así tendidos Como bandidos Porque si está De verdad Muy difícil Hay truchas Con estos Que Si con Tingo Dial Nos tiraban TNT Ahora que nos tiran Nitros Está Bastante complicado Ahí está Bien Vamos Pasamos Por acá Este mapa Si tiene Sus cosillas De verdad Si tiene Sus cosillas Ahí está Bien Amigo 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 What the fuck Acaba de suceder Muy bien Aquí Crucemos rápido Crucemos rápido Muy bien Muy bien Muy bien Agarra Agarra la liana Bien Vámonos rápido Vámonos rápido Vámonos rápido Vámonos rápido Les digo que Este mapa está muy mañoso Muy 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 mañoso Tiene que ser muy rápido Por eso Eso vamos a dejarlo Para otro video Que de verdad Va a ser muy espectacular A ver Aquí Me imagino Que para hacer esto Va a ser como Todos estos De dejarlo hasta el final A ver Ok Ahora Regresemos A tocar todo Ah mira Estos se vuelven de acero Nada más Ok Aquí tocamos Ok A ver Ok 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 No Eso ya la cagamos Ya la cagamos Toda La cagamos Toda Tres Cuatro Cinco No Vámonos al bonus De nuevo Vámonos al bonus De nuevo Dos mil años Más tarde Amigos Este bonus Es el bonus Más Caótico Que he tenido En la historia Ojo A todas las cosas Que tenemos que hacer Antes O sea Aquí TNT Regresas Truena Todas Bien Luego caes Rompes esta Rompes esta Bien Aquí Ojo Como tienes que hacer Dos Tres Cuatro Y cinco Ahí está Cuidado Aquí Cuidado Igual Aquí Yo le recomiendo Por arriba No tengan broncas Y luego Tadá Este bonus Cuesta Cuesta La vida entera La vida entera O sea Olvidémonos De sacar Todas las cajas Porque si Está imposible Ya está Vamos a hacer Rápido No No vi ese cuarto Vi tres murciélagos No vi cuatro Son tres murciélagos Pasan 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 Agárrate De una vez Ese me Crash Abre No No llegué A ver Vamos a tener Cuidado Pasan 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 Bien Uno Nos subimos Muy bien Hay que medir el tiempo Ahí lo tomamos Cuidado Con estas cosas De fuego Y Ojo A esto Ojo A esto Como ven Hay unas cajitas Ahí Y hay que tomarlas De volada Ahí está La gema secreta De este nivel Lo cual Es una locura Como esconder Todo eso Y para activar Esas cajas Hay que venir Atrás de esto Y ahí está Vamos a activar El checkpoint De una vez Y regresamos Acá Hay que tener Bien medido Donde tenemos que cagar Ahí está La gema Oculta De la verno Súper escondida Súper Súper escondida Ahí está Tomamos esto Tomamos esto Y ahora sí Aquí Vamos a intentar Ya de plano Ya dijimos Que no todas las cajas Entonces ya Simplemente Vamos a pasar la bomba Vamos a pasarla divertido Y necesitamos Un look Para eso Ok Ok Que pasen estos Y tomamos la vida Bien 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 Vamos a pasarlo Normal Normal No necesitamos todo No necesitamos todo Bien Bien Tocamos eso Wow Miren esa curva Miren esa curva mortal Wow Bien Cuidado Cuidado Mame Mame Cuidado Eso era lo que no quería Entonces a ver Evitemos todo eso Eso no se que pasa Esa Bien Avanza 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 Mame Ahí está Perfecto Ok Mira ahí está Dingo Dio ¿Qué hace ahí? Ah no No es Dingo Dio No es otra cosa Es como una zarigüella O un armadillo Don armadillos A ver A ver Que tan difícil se pone Si es un armadillo A ver Muerte y destrucción Rompemos 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 Ah amigo Mira Vamos a intentar esto Ja Ahí está Bien Aquí arriba No hay nada No Bien Bien Vamos a hacer esto Y aquí nos vamos a esperar Este compadre va a pasar Nos da tiempo para romper Nos da tiempo para romper Y aquí con mucho cuidado Ahí No es nada de cuidado Amigos Ok No sé ¿Cómo hacer esto? No Debería haber sido Un poquito más rápido Un poquito más rápido Bueno no creo que Lleguen más o menos Como es Entonces vamos a hacerlo Así tal cual Tal cual No está Rompemos esta Ponemos para acá Perreamos un poco Porque obviamente a Crash Le encanta perrear Le gusta el perreque Ok Y desde aquí Ja Estos dos No las necesitamos No Ahí está Bien Rompamos esto Y regresamos acá Esperamos a que pase Nuestro compadre Nos llevamos eso Nos llevamos esta Con mucho cuidado Ahí está Eso es lo que quería hacer Nos agachamos Tengo una idea Ja Ahí está Tornamos Tornamos No Agáchate Oh Muy bien Agáchate Agáchate Hasta esta zona Tienes que llegar Sin morir Para tomar el videocassete Bien Creo que aquí ya Llegamos hasta el final Así es Lo hemos logrado Completo Tienes que llegar Hasta esta zona Sin morir Para poder agarrar El videocassete Estás Loquísimo Estás insano Estás Modo Dios Aquí Nada Hay que tener Truchas Cuidado Cuidado Vamos a calmarnos 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 Ok ya Men No Oh Men 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 De la que nos hemos salvado De la que nos hemos salvado Una vida No la agarramos Otra vida Aca A ver si se le pongo No la agarramos Otra caja que no agarramos Otro crash Crash feo Cuidado No Cuidado Cuidado Hay que tener precaución extrema Cajas Cajas Y ya Esas cajas ya Bye Ya Amigos Ese nivel De verdad Está muy complicado Pasarlo Ahí está Nivel Perfecto Encuentra la gema Amarilla Oculta Oye Encontré la gema Oculta Y la dorada La amarilla ¿Por qué no? Amigos Les voy a dejar el video por acá Espero les haya gustado Y saben que si les gustó Pueden dejar su manita arriba Compartirle con sus amigos Y no olviden suscribirse al canal Para tener más contenido Yo los amo mucho Y los veo hasta la próxima En un siguiente video Chao Bye Bye